Vinter inaugura sus nuevas instalaciones de su centro de formación en aeronáutica en el polígono de Arinaga, con el objetivo de seguir incrementando la profesionalización del sector. En el polígono de Arinaga, inaugurando las instalaciones de ATC, que es el centro de formación de Vinter, para formaciones aeronáuticas, para profesiones aeronáuticas, en concreto hoy estamos poniendo en marcha el módulo de formación de técnicos de mantenimiento aeronáutico. A parte de presentarles estas instalaciones, que ustedes las conozcan, hemos venido expresamente para agradecer tanto al ayuntamiento por las facilidades que nos ha dado, como especialmente a la consejería, a la persona de su consejero y de su viceconsejero, porque han hecho posible que en dos o tres meses algo que venía atascado desde hace más de dos años se pudiera poner en marcha y ya, desde ya, estén recibiendo formación jóvenes de toda Canarias, que con el paso del tiempo, o sea, una vez culminada la formación y acreditada la experiencia suficiente, pasarán a formar parte, no solo de nuestra plantilla, sino también la de otras compañías aéreas, en una actividad que es tan necesaria y tan demandada en Canarias y tan vital para todos nosotros. Este, le decíamos antes al consejero, es el embrión de las futuras empresas de desarrollo de tecnología aeronáutica que en el plazo de cinco o diez años aparecerán por aquí. Entonces, para nosotros es básicamente eso, un día de felicidad, de presentación de unas instalaciones, pero también de expresar públicamente nuestro agradecimiento a quienes lo han hecho posible. La formación como mecanismo, como medio para poderse insertar laboralmente y en un mundo tan complejo como es la aeronáutica, yo creo que es fundamental. Es una gratísima noticia que además se haya elegido por parte de Vinter, esta zona industrial. Primero por la cercanía y el volumen de población con posibilidades de acceder, pero también por la otra parte de la educación reglada a través de la experiencia en la empresa. Yo creo que es fundamental la mezcla o la unión de esos dos espacios, que no sea especialmente teórico, sino con la practicidad a la hora de poder salir con la casi seguridad después de la formación de que van a entrar en el mundo laboral. Este es un claro ejemplo de esa colaboración que venimos anunciando desde la llegada a la consejería de este equipo, la colaboración entre lo público y lo privado, porque allí donde no llegue lo público tiene que también contarse con lo privado. Y este es un claro ejemplo. Para nosotros, para la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, hemos venido llevando a cabo este trabajo de manera conjunta entre la empresa, entre Vinter, Canarias y la propia consejería, porque creemos en las oportunidades que hay que darle a los jóvenes y a los no tan jóvenes de esta tierra. La apuesta de las empresas por la formación, la apuesta de las empresas también para generar empleo en Canarias, y que ese empleo que se genera en Canarias sea para los canarios de Canarias, es una magnífica oportunidad para esta tierra. A lo largo de todos estos años, veremos cómo se puede ir creando esos puestos de trabajo, pero además montándose bases, talleres para este tipo de vehículos, de aviones, y que contará con muchos canarios y canarias que se queden en su tierra, y que además convierta a esta empresa y a Canarias en general como un destino en el que los aviones de todas las compañías puedan montar aquí esos talleres y que desde la mano de obra, que a partir de hoy vamos a generar aquí en Canarias, pues puedan trabajar y puedan lógicamente prestar ese servicio. Canarias tiene que convertirse en esa sede, en esos talleres donde las distintas compañías puedan fijarse y lógicamente permitirse arreglar los aviones aquí en Canarias. Por lo tanto, hoy en Canarias podemos decir que esa apuesta de este gobierno de Canarias por la formación profesional es una realidad.